Porque tú lo pediste, ahora el K-Pop llega al Ecuador Por primera vez en Quito, dos ídolos, dos estrellas Bar Who Me Y Geo Yunsan Fan Meeting Ecuador 22 de Agosto en el Agora de la Casa de la Cultura, 17 horas Entradas limitadas adquiere la zen Ticket Show musicalísimo CCI, Scala Shopping, Jardín El Recreo, El Bosque Y en Guayaquil, Mall del Sur y Village Plaza No te quedes fuera Una producción de Espacio 593 DJ TV Ecuador, canal oficial